El gobierno de Justo decide disputarlo en Uruguay y la facultad de traer el cuerpo de Gardel para velarlo en Buenos Aires. De esa manera se garantizaba que los medios distrajeran la atención de la opinión pública del escándalo del negociado de la carne, ¿no? Exactamente, pero el debate en el Senado va a seguir cada vez más virulento. Lizando en la Torre sigue presentando pruebas contra el ministro de Justo. ¡Miente! ¡El ministro de Cultura miente! ¡No permito eso, señor presidente! Le ruego, senador, que guarde estilo en sus expresiones. Y lo que no es cierto, ¿cómo se le llama? Inexacto. Se le llama de la Torre. El ministro de Hacienda dice eso porque están insolentes como cobardos. Si la dignidad y la honra de una persona estuvieran expuestas a ser lastimadas por lo que digan irresponsables, podría ser que mi honra estuviera al alcance del señor senador. Ya le he dicho que están insolentes como cobardos. Insolencia y cobardía me atribuye. El señor senador por Santa Fe es capaz, señor presidente, de retarme a duelo porque sabe muy bien que yo por mis convenciones no me bato. ¿Quién es capaz de no batirse? Por cobardía. Señor, señores, por favor. ¡No! ¡Sí, señor senador! Las balas encontraron el cuerpo de Enzo Bordavere, senador electo por Santa Fe, discípulo de Lisandro de la Torre y compañero de ruta del fundador de la democracia progresista. La autopsia de Bordavere demostró que había recibido tres balazos. Dos en la zona del lumbar y uno que les lesionó el corazón. A su entorno en Rosario asisten unas 70.000 personas. ¿Y atraparon al asesino? Sí, intentó escaparse por estos pasillos, pero cuando llegó a la sala de Taquira fue detenido. Se llamaba Ramón Valdés Cora, era un ex comisario torturador que trabajaba para el Partido Demócrata y un hombre muy vinculado al ministro Duó. Bueno, me imagino que inmediatamente el presidente Justo le pidió la renuncia al ministro y decretó el duelo nacional, ¿no? Sí, sí, Juan. Esa noche el presidente Justo asistió a una fusión de Gala en el Colón. Valdés Cora dijo quedar todo por motu propio, que no tenía cómplices, y fue condenado a 20 años de prisión. ¿Y los instigadores?